Bueno, en este video vamos a explicar este concepto básico sobre el simulador Packet Tracer. Packet Tracer nos va a servir para simular algunos equipos Cisco. Los equipos que más vamos a utilizar son Router 1841 y Switch 2960. Para el primer video vamos a ver lo que es el Router. Esta figura simboliza un equipo de capa 3. Este equipo de capa 3 tiene algunas opciones. Hay opciones para poner interfaz. En la parte física vamos a encontrar las interfaces, diversos tipos de interfaces. Para ello tenemos que apagar el equipo. Esto pondría dos seriales. Encendemos el equipo. Si yo me vengo para la parte del CLI yo voy a ver que acá dice que se está descomprimiendo una imagen. Esto hace ver que está iniciando el sistema operativo. Siempre que veamos este mensaje de diálogo, control C. Aquí presionar una toalla para iniciar. Y vamos a comenzar sabiendo los modos de configuración. Ese sería modo usuario. Si yo pongo enable, paso a modo de configuración. Si yo pongo configure terminal, pasaría a modo de configuración global. Estos son los tres más principales que deben de aprender. Existen otros modos de línea de comando, pero eso lo vamos a ver más adelante o en futuras materias. Ustedes van a terminar de conocerlo. Hay una parte bien interesante que poseen los equipos administrables Cisco. Si yo conozco algunas letras del comando, por ejemplo, n y yo le doy tabular, se me complementa el comando. Si yo pongo conf, configure, t, terminal. Esto es debido a que no hay ningún comando que se parezca en Cisco. Eso lo hace Cisco para que no hayan inconvenientes entre la sintaxis de los comandos. Y que uno con la tecla tabular se pueda auxiliar. Otra de las cosas es que si yo pongo símbolo interrogación, voy a ver todos los comandos que puedo ejecutar en dicho modo de configuración. Si yo le doy exit, llegaría a un modo de configuración anterior. Si yo le vuelvo a dar interrogación, vería otro tipo de comandos que se despliegan para ese modo de configuración. Lo primero que vamos a hacer es configurar contraseñas. Conf, terminal. Existen contraseñas, por ejemplo, en Aboard Password. Vamos a poner Cisco 1. Vamos a poner en Nable Secret. Y vamos a poner Cisco 2. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que esta es segura y esta es insegura. Y cuando están establecidos estos dos comandos, quien toma prioridad es el comando que provee seguridad a la contraseña. Vamos a poner LINE CONSOLID 0. Este es otro modo de configuración. Pondremos PADWORK Cisco 3. Vamos a activar el PADWORK Le damos salir. Luego vamos a configurar LINE BTE de la 0 a la 4. Pondremos de nuevo PADWORK Cisco 4. Es importante, no tienen que tener espacio los PADWORK. Cisco 4. Activamos el PADWORK. Power. Lo in. Exit. 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 Y llegamos acá. Vean, si yo copio esta sintaxis de configuración. Yo puedo hacer fácilmente algo. Vamos a complementar. Si yo borro los modos de configuración y solo dejo plenamente los comandos, una secuencia de comandos, yo voy a obtener una ventaja en que esto solo lo puedo copiar y pegar y automáticamente va a quedar configurado el equipo. Veamos. Voy a ocasionar un problema muy habitual cuando uno comienza. Si yo pusiera WR y le doy ENTER, la configuración queda guardada y no hay problema si el equipo se apaga, se queda sin corriente y se vuelve a encender. Pero, yo le voy a dar RELOAD y eso va a hacer que se pierda la configuración. Entonces, al final, yo voy a poder ingresar al equipo sin que él me pida PADWORK. Vean. Yo ya ingresé. Ahora, como yo ya tengo los comandos copiados, acá falló porque le falta la E. Lo vamos a hacer de nuevo. Le vamos a dar Salir para que vean que era por eso que dio error. Bueno, ahí ya me pide PADWORK. Sería Cisco. Cisco 3, me parece. Enable sería Cisco 2. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sobreescribir los PADWORK. Por eso que dio error. Vean. Ya aquí ya no hay problema. Ahora. Si yo le doy WR, no va a haber problema si yo le doy RELOAD. Que va a hacer que el equipo se reinicie. El equipo reiniciándose. Haría de que si no hubiéramos puesto este comando WR, que quiere decir WRITE, no se guardaran las configuraciones. Ahora, ya inició el equipo. Cisco 3. Enable Cisco 2. Y ahí estamos. Falta un PADWORK de ver, pero eso lo vamos a ver en futuras sesiones, dado que se tienen que aprender. Algunos aspectos de switches. Vale. Veamos. Otra de las cosas que se vieron en clase es cómo configurar una tarjeta de red. Si yo vengo. Y coloco un ordenador. Equipos distintos. Cable directo, pero como estos son. Iguales. Cable cruzado. Veamos. Veamos. Conf. Lo vamos a poner de manera abreviada. Conf terminal. Acá nos vamos a auxiliar del tabular. Interface. Yo sé que lo conecté a una fase de ADERN. Y sé que lo conecté a la 00. El comando no shut down activa la interfaz. Podemos. Lo vamos a venir y le damos a dar WR para guardarlo. Y vemos que ya el cable está encendido. Y vemos que ya el cable está encendido. Y que el entendimiento sea mayor sobre los aspectos que van a contemplar la unidad 4. Y ya el cable está encendido. No. 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 Gracias.